Buenas, en este tutorial les voy a explicar a ustedes con esta aplicación llamada GIM como añadirle un reflejo de luz a una parte de una imagen, una foto, a la parte del frente que ya ustedes vieron el trabajo terminado en la introducción del video primero que ustedes tengan la imagen o la foto que ustedes vayan usar importada en la aplicación GIM lo que hacemos es que vamos aquí, damos un clic con el botón izquierdo entonces vamos a ir aquí, ustedes ven aquí, para añadir una capa transparente cuando se abra esta página aquí, vamos a ir aquí, aquí marcamos donde dice transparente ok, entonces aquí donde dice aceptar, ok, entonces ahora vamos a ir aquí, ustedes ven aquí este, más o menos que usted que está así, el blanco abajo y el negro arriba, es aquí el negro le damos un clic en el botón izquierdo, cuando salga esta paginita, aquí yo voy a coger porque le voy a dar un reflejo como de luz, ok, pero lo voy a coger aquí como en amarillito este amarillito que está aquí, entiende, ustedes escogen el color que ustedes quieren dar el reflejo de luz, entiende aquí donde dice aceptar, ok, no se olviden de marcar siempre esta, mover la capa activada, no se olviden, ok entonces, ya que está aquí, el color que escogimos, vamos a ir aquí donde dice editar, en editar aquí donde dice rellenar con el color del primer plano aquí damos un clic botón izquierdo, y ustedes ven que acá, que se añadió el color que escogí, en la capa transparente entonces ahora, vamos a ir aquí, donde dice modo, aquí en normal, aquí vamos a escoger esta, donde está esta que dice solapado, solapado, ok, damos un clic en el botón izquierdo, ok, entonces ahora, vamos a ir aquí abajito, aquí, para añadir una capa atrás, una capa, una máscara de capa, ok entonces, escogemos la de arriba siempre, ok, blanco, opacidad, le damos un clic a la izquierda, entonces ahora, dejamos activar, dejamos activar, entonces ahora vamos a ir aquí, está el pincel y el pincel, entonces aquí, ustedes ven que está en amarillo, vamos a ver aquí, a convertirla en negro y en blanco abajo, ok, entonces ahora, vamos a ir quitándole, quitándole todo, espera, esto es un poquito más grande, el pincel aquí un poquito más grande, y con la, con la dureza por lo menos 10%, entonces vamos a ir así, ok, para quitarle el amarillo de aquí, donde no, 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 no no nos hace falta, ok, más o menos así, entiendes, más o menos así, aquí, más o menos ahí, más o menos ahí, ok, más o menos ahí, en verdad, esto con calma, para que le quede bien, que esto queda perfecto, cuando uno lo hace con calma, cuando uno se coge su tiempo, para hacer las cosas, hay veces que uno con la prisa, ok, lo que estamos haciendo es bojando, el amarillo, ok, entonces ahora vamos a poner, el pincel más pequeño, más o menos ahí, ok, entonces ahora, para ir sacando de esto, sin tocar, sin tocar, sin tocar la imagen, ok, sin tocar la imagen, ok, más o menos así, sin tocar la imagen, ok, entonces aquí abajito, con calma, ok, con su tiempo, para hacer esto, ustedes verán que le queda perfecto, ok, entonces ahora quiero aquí, añadirle esta parte aquí, amarillo, me voy aquí, pongo el blanco ajiva, para añadirle aquí un poquito, aquí lo ves, quiero aquí un poquito, ahí, más o menos ahí, ahí, ok, entonces ahora si vamos a ir aquí, y cerramos el ojito, esto es el original, y este con el efecto de luz, porque aquí, yo estoy debajo de un puente, ok, entonces aquí hay un poste de luz, que está prendido, es de Dilla, pero está prendido, no sé por qué razón, y entonces el reflejo de luz me está dando al frente, lo ves, no la parte de atrás, me está dando aquí al frente, lo ves, que se lo apago, lo ves, entonces ahora vamos a ir aquí al botón derecho, esperate un poquito, le hace lo aquí mejor, aquí al botón derecho, y aquí donde dice, este, a, combinar hacia abajo, para combinar las tres capas, entonces ahora podemos ir aquí, y podemos exportar, exportarla, ok, como ustedes quieran exportarla, ok, espero que les haya gustado el tutorial, que lo que hayan entendido, fue algo simple, algo sencillo, pero una, un tutorial, y una información bastante buena, porque hay a veces que nosotros tomamos una foto, en cierto lugar, que, que, queremos darle como vida a la foto, entiendes, esto es una de las formas, algo interesante, ok, eso es bien, el dedito para arriba, y nos vemos en la próxima.